Vamos a exponer de forma razonablemente pormenorizada a la vez que concisa la evolución de pigritia hasta la forma actual pereza. El étimo clásico sería pigritiam y el estadio latino vulgar del que hemos de partir es pegretia. Entre los cambios vocálicos tenemos el paso a un sistema vocálico de 7 vocales tónicas 5 átonas sin oposición de cantidad, la apertura de i breve en e y la tendencia antiática. Y entre los cambios consonánticos tenemos como siempre la pérdida de la m final y también interesante la resilabificación del grupo consonántico de muta cum líquida. Es decir, gr vemos que el latín clásico forma la sílaba gri mientras que en latín vulgar la g corresponde a la sílaba anterior y esto es importante, lo vamos a ver. Bien, partiendo del latín vulgar, pigretia avanza la palatalización de la secuencia tepalatalizada yod, por tanto, pigretia, y luego esa yod es absorbida por la africada, pigretza. Luego podemos poner la sonorización de la africada intervocálica, por tanto, pigretza, y luego la vocalización de la velar implosiva, que notaría pigretza. No parece especialmente fácil determinar cuál de estos dos pasos es primero, pero tampoco importa, el resultado acaba siendo el mismo. Desde aquí tenemos la monoptongación de ese diptongo ei que se ha formado, pereza, y finalmente pereza, que es lo que tenemos en castellano medieval escrito así, igual que actualmente, pero pronunciado pereza. Y ya a partir de este punto solo nos queda el reajuste de las sibilantes. Primero, ensordecimiento de z, por tanto, pereza, luego la africada se desafrica, por tanto, pereza. Y por último, en las variedades distinguidoras tenemos el adelantamiento de la s a pereza, escrito con z, por supuesto, y en las variedades s antes lo que tenemos es convergencia de esta s con la s castellana, por tanto, simplemente pereza, escrito también con z.